Y hablando de juventud, vamos a conocer a esta generación de ya enormes campeones, porque me han dicho que hay alguno que no llega a sentarse y con el piecito en el cordón y ya tiene títulos de campeonato, como muy bien acompañado por el resto de las chicas, vamos a recibir un fuerte aplauso a Cristian Taborda, es el instructor que no vino, a Benicio Godoy, a Olivia Martínez y a Valentina Delepiane, las corredoras de patín. Vamos a estar presenciando y acompañando cuando, querido Emilio Hichor, presidente de la asociación de carrera de patín, ¿cómo estás? Bienvenido, amigo. Siempre voy apoyando el deporte. Bueno, esa es la idea, ¿no? Y más cuando es el semillero, para eso estamos. Bueno, es cierto que ahí el amigo Benicio, aparte de ser parlanchín, parámoslo. Hola. Benicio. Hola. Próbalo, próbalo el micrófono. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Godoy, Benicio. Bueno, vos tenés que decir sí, sí, hola, dos, dos, como hace lo del sonido. Decís dos, dos. Dos, dos, dos. ¿Anda bien el sonido? Perfecto, muy bien, ¿eh? Benicio, ¿cuántos años tenés? Siete. Siete. ¿Y es verdad que sos campeón ya? Sí. ¿De qué? De patín carrera. ¿En qué categoría? Promocion. ¿Promocional? ¿Promocional? Mirá vos. ¿Y cuándo salió campeón? Eres el primer campeón en Jujuy. ¿En Jujuy? Sí. ¿Campeón nacional? Sí. Che, ¿y a cuánto les ganaste? ¿A cuántos chicos más? ¿Contra cuánto competiste? Eh... ¿Montón? ¿Siete, ocho? ¿Lo estás contando? No sé. No sabe, ¿eh? No sabe. ¿Cuánto qué? Veintisiete. Lo que pasa es que corren, que van por series y bueno, hasta que quedan los seis, siete primeras. Vamos a explicarle a la gente, ¿por qué están acá? ¿Por qué está Emilio? ¿Por qué están los corredores? Porque se viene la primera fecha, ¿no es cierto? Se viene la primera fecha. ¿Qué va a ser cuándo? El diecisiete, el domingo diecisiete. Este domingo. Este domingo. En Avenida Circunvalación. Ah, ¿nos vamos a las afueras? Claro, porque ahora se cambió el reglamento del máster y antes eran mil doscientos metros y ahora son tres mil metros. Entonces antes lo hacíamos en el puerto, pero no nos da las dimensiones que nos pide la CAP, la Confederación. O sea que tiene que ser en el circuito ahora. El circuito redondo. Claro. Entonces tuvimos la opción de ir a Circunvalación que tiene tres mil, ese circuito tiene tres mil cuatrocientos metros. Pero mirá que piola, bueno. Así que muy lindo lugar, aparte para mostrar Paraná, es muy lindo. Sí. Aparte los que vienen, vieron el puerto, todos se quedaron maravillosos y bueno, ahora les mostramos otra cosa. ¿Y quiénes son los que vienen? ¿De qué parte del país compiten? De todo el país. De todo el país. Y de Uruguay, de la República del Uruguay. Se va a estar colmado de gente. Sí, sí. Están los Totoras también, ¿no? Que ya habían quedado sin presentarse la Fiesta del Mate, también van a estar ahí abajo en la Costanera Vazca. Eso es el sábado. Así que el sábado tenemos los Totoras y el domingo nos vamos ahí al Acceso Norte a ver cómo compiten nuestros Paraná. En la Avenida Circunvalación, tenés razón. Bueno, y el resto de los encantos. A ver, ¿cómo es tu nombre? Pasá el micrófono, Benicio, a tu amiga. ¿Cómo te llamás? Olivia. Hola. ¿Cómo andás, Olivia? ¿Bien? ¿Y vos en qué categoría estás corriendo? ¿Promocional también? ¿Promocional también? Sí, sí, promocional. Ella empezó en promocional. ¿Promocional femenina? ¿Se divide por sexo? Sí, 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 por sexo. Promocional femenina. ¿Y te tenés fe para este domingo? Las va a pasar el trapato. Va a ser la primera carrera de ella. ¡Ah, debuta! Porque ahí tenemos los dos extremos. A ver, ¿cómo es? Ella debuta ahora en la primera carrera. Y el otro campeón. Los otros dos ya son... y la nena también. Pero Valentina es más grande. Sí, sí, bueno, pero dentro de las categorías. Valentina sos de... Pasá el micrófono. ¿Cuántos? Cuarto. De cuarto. Cuarto. De cuarto. Muy bien, ¿eh? ¿Y qué expectativas tenés, Valentina, vos, que sos la más grande? ¿Cuántas carreras ya vas teniendo? La verdad no me acuerdo, pero... ¿Muchas? Muchas, sí. ¿Y quién les incitó ahí en casa? Mamá, que están todos acá atrás, babosas, las madres, sacando con los celulares. La van a enfocar a las madres porque están hechas unas cholulas. Mirá cómo están, ¿eh? Por poco no salen... Hola. Va a ver a las tres. Entonces, ¿quién incitó a hacer patín carrera en casa? ¿De quién? ¿Quién les dijo vas a hacer patín carrera? Mamá, papá. ¿Mamá? Mirá vos. ¿Y mamá practicaba? Me estás jodiendo porque lo vieron acá el año pasado y se prendieron. Te voy a cobrar matrícula. Sí. No te puedo creer. Mirá, o sea que vos, culpa nuestra, tu mamá te fue a inscribir. No tengo nada que ver, ¿eh? Decirle a mami, en todo caso a Emilio. ¿Y te gustó? ¿Y a partir de ahí nunca más dejaste? No. ¿Y por qué te gusta? Porque hacer eso que ves ahí en pantalla, por ejemplo, ponerlo director de nuevo, andar velozmente. Mirá. Pues yo... Eso es en el poli, un ensayo. ¿Esos son ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta de Patín Carrera? Cuéntanos. ¿Por qué lo hacen? Porque nos gusta. Porque les gusta. Porque les gusta andar rápido. Pasale a Benicio. Pasale, Benicio. Ahí está Benicio, mirá. Mirá Benicio. Ah, no, ese no. Ese es Tiago. ¿Qué es lo que más te gusta de andar haciendo Patín Carrera, Benicio? El deporte. El deporte en sí. Los amigos con los que practicás. Sí. Ganarle al resto. Ponerle así un palo en la rueda al otro para que se caiga. No, eso no, no. Nunca lo hiciste, ¿no? No, ni lo pensaste tampoco. No, para ver si cerras entero el otro. No, no, un horror. Muy bien. Me quedo mirando. ¿Qué me habrá querido decir? Lo vamos a analizar. Y la primer fecha, ¿por qué? ¿Cómo es el circuito? ¿En dónde participan? ¿Cómo es el circuito integral? ¿Tienen que viajar a otras partes del país? ¿Dónde es esto? Esto es en Rosario. Esto es... ¿Pero a cuánto van? ¿Van a los gases? Ah, eso es en pista. Eso es pista. Eso es pista. ¿Y alta velocidad? Eso es carrera. Lo que hacemos acá es máster, diríamos, es roller. Ajá. Para que hay distintas categorías dentro del patín. Y esto va con turbo directamente. A nivel nacional hay un circuito... A ver. ...de cuatro carreras. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Donde va la primera es Paraná. Después van a... A la Rioja. El otro es Rosario. Y Capital. Mirá vos. De ahí sale un campeón de máster que representa a nivel internacional. ¿Internacional? Tenemos máster y también tenemos la categoría de universitario. Muy bien. Todo aquel que sea universitario está dentro del ranking para competir a nivel internacional. No importa los quilajes porque yo puedo decir... No, no, ese... Nosotros competimos... Es lo mismo. Está tu carrera. Es lo mismo en envión, 150 kilos, 80, me dais de imaginar. Lo que está a nivel CAP, a nivel internacional, son 42 metros y 21. Bien. Eso es lo que se corre a nivel... Confederación. Sí, confederación. Después hacemos recreativo, 10 kilómetros. Ahora este sábado. Y escuelitas. Lo que vamos a ver esta primera fecha es que es todo un poco de eso. Es todo. O sea, tenés el máster, el recreativo de 10 kilómetros y las escuelistas. ¿Y a qué hora arranca todo esto? Arranca a las 8 y media. Ah, es de temprano, primera hora. Sí, sí. Y es más o menos hasta las 13 horas. Hasta las 13. Pasa... Este... Sí. Y es muy difícil aprender esto porque, digo, yo por ahí ya no tengo edad para esto, ¿no? No, no. Pero capaz que estarían veteranos. Doctor, ¿Enirma me lo recomienda o no? No, no llego. ¿Hasta qué edad es? No, no, no hay... En recreación puede serlo, sí. No, no, tenemos... ¿Cómo? Ustedes aprendieron a patinar. Las madres aprendieron por los hijos. O sea, se aprendieron ustedes a hacer el deporte porque les gustó. Mirá vos. ¿Eh? Nunca es tarde, dijo. ¿Dónde sentí eso? No sé, no sé. ¿Eh? En algún lado lo sentí. ¿Así se coloca o es al revés? ¿Es así, no? Ah, es aerodinámico, claro, termina. ¿Cierra o no cierra? Bueno, me hace acordar la hormiga atómica, esto más que una cosa. Bueno, ahí está, ¿no? Y me pongo... ¿Y por qué patín si vos nunca hiciste patín? No, lo que pasa es que yo vengo... ¿Necesitaste a tu hijo, a tu... Yo tengo mi hija. Sí, esa sé, pero ¿y vos te esa? ¿Vos te dedicaste a la dirigencia? No, yo lo que hago es promocional. Hola, hola. Yo promociono... Lo que pasa es que estoy enganchado con el patín... De tus hijas, que son las gadas. Y de Fundación de Sol, que soy el presidente, que es un club de patín. Tenemos patín artístico e incorporamos el patín carrera dentro de Fundación de Sol. Bueno, en Fundación de Sol, ¿dónde practican? En el Centro de Educación Física número 5. ¿Esto es? En Alvarado y Perón. Bueno. No se lo saque, me mandan un mensaje y me dicen que parece Dragon Ball con ese... ¿Qué, perdón, tengo que arrepasar eso yo? No, no me cierra porque es de chico, chica, por favor, no extraño, nada más. Bueno, me alegro que las mujeres se hagan copado como para prenderse en esto. Si me van a tomar para la escuadra me voy, yo se lo digo a ustedes. ¿Cómo hay que hacer para inscribirse? Porque así como le pasó a Olivia, ojalá que todo lo que están viendo en casa le suceda. Porque fue Olivia, fue la mamá, fue Benicio y seguramente la mamá aprendió. O sea, se genera un clima muy lindo de comunión y armonía, ¿no? Claro, nosotros estamos dando en el Centro de Educación Física número 5 los miércoles de 17 a 19 y los sábados de 9 a 12. Ahí son los horarios de espuelita que van ahí y se inscriben. Ahí le damos nosotros todo lo que tienen que hacer. Bueno, y hablando de eso, porque supongo que tienen que llevar un chico que está mirando, por ahí no tiene patín. No, pero nosotros tenemos. Nosotros les apretamos, les facilitamos durante un tiempo para ver si les gusta. Se enganchan. Porque los chicos van con la inquietud. Después vemos si les gusta, si se enganchan o no. Me encantó, me encantó. Y después viene toda la indumentaria esa deportiva que les veo. ¿Esa es la indumentaria oficial? Sí, esa es la Fundación de Sol. Esta es la Fundación de Sol. Me van a dejar bien parado el fin de semana, no mirá que yo vengo practicando hace rato esto, ¿no? Nosotros en este momento tenemos Patín-Garrera en Paraná, Nogoyá, Concordia, Concepción del Uruguay y Guaychú. ¿Te hizo Benedetto ahí en la unidad número 5 el campeón de Patín todavía no? No, todavía no. Ya lo voy a agarrar, Liza. Inseñero, Inseñero, déjame, no me hagas agarrar, porque si puedo me voy a poner loco. Bueno, pero estaba en planificación, se va a salir. Pero hay un, y también hay un patinódromo, así como el que estaban viendo ahí. Sí, todos los días acá, de 13.30 a 14.45, esto es Holiday on Ice, quedá tranquilo. Pero ¿dónde está? En Concordia. En Concordia, patinódromo. Está diagramado para... ¿Hay uno acá en Oro Verde o era una de skate, no? De skate puede ser. De skate también, hay un complejo muy interesante. Sí, sí, sí. Bueno, felicitaciones a seguir progresando, los quiero ver participando, no importa si son campeones, subcampeones, primera, segunda y tercera, lo importante es competir y obviamente si no salen primero no vengan nunca más acá, está claro, ¿no? ¿Cómo le voy a decir él? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a decir él? No, acá no lo enseñamos. No los haga competitivos a los chicos. ¿A quién? A los chicos. No, el éxito no es nada, el éxito es todo, chicos. No, mentira, vayan a disfrutar, sean felices y salgan como salgan, diviértanse. Benicio, ¿te tenés fe? ¿De nuevo? ¿De qué es este casco? ¿Tuyo? ¿El tuyo era? Ya no, Silvio, ya no. ¿De quién es este casco? Tengo piojitos. Mentira, si no tengo pelo. Tengo otro. Es claro, no tengo pelo. Tengo otro igual. ¿Tenés otro igual? Sí. ¿O sea que me regalás este? No, Benicio, muchas gracias. Olivia, mucha suerte, ¿eh? ¿A qué hora vas a correr? Por ocho y media empieza y Olivia, ¿a qué hora vas a correr? Olivia va a estar corriendo más o menos a las doce. ¿Oliva o Olivia? Olivia. A las doce, pobrecita, cómo agarra el casco para que no se lo agrande. Tomá, mi amor. Y Valentina, ¿a qué hora vas a correr? Te quiero ir a ver. Son todos descorridos, ¿eh? Uno y otro y otro. Sí, se ponen las bocas a las once, once y cuarto, once y media. Pero arrancamos ocho y media, ¿a qué hora terminamos? No, bueno, pero tienen que correr los grandes también. O sea, todo. ¿Se copa a las madres después también dentro del sistema? No, el máster, empieza el máster a las nueve, ocho y media, nueve, empieza el máster. Y de ahí van todas las carreras, no te olvides que son 42. ¿Cuántos participantes vienen de todas partes del país? Hasta ahora estaban en Crypto 80. 80 participantes, o sea, vienen 80 familias. Hasta ahora. ¿Y cuántos son dirigentes en ese sentido? Mala dirigencia, digo, 80 familias, mala dirigencia. Sí, no, no, vienen de buenos, no, no sé muchos dirigentes. No muchos. O sea, vienen y lo que van a traer son chiquitos para competir con ellos. Vienen, como que vienen los padres y los hijos. Le vamos a ganar a todos, ¿eh? Es así. ¿Estamos bien, Valé? Porque esto es una familia. ¿Querías decir algo? No sé. ¿Qué comimos hoy? ¿Qué te da de comer mamá para correr antes de salir a correr? ¿Pastas? ¿Lechuga, tomate? ¿Un beso y medio? Frutitas. ¿Frutitas? Sí. Ah, muy bien. ¿Hay una bebida energizante? ¿Hay una bebida energizante? Muy bien, ¿cómo das el pie? Qué bien, Pelé tiene. Pelé tiene todo. Gracias, Emilio. Muy amable. Un aplauso grande para las chicas. Gracias, chicos. Felicitaciones. Ahí estaremos este domingo. Expectantes de la hora 8 y media. Sí.